Autoridades de ASO, entre ellos el senador Rafael Calderón, realizaron una jornada de fumigación en diferentes sectores que han sido afectados por el COVID-19. Marcos Lorenzo con los detalles. En procura de que en ASO el coronavirus no siga llevando sufrimiento, en esta provincia se inició un programa de fumigación. Un operativo masivo de desinfección, de fumigación en el municipio Cabecera, así como en otros municipios y distritos municipales. Y ese que está batallando con ese virus para que no contagie más gente en ASO, es el congresista Rafael Calderón. Eliminar cualquier posibilidad de brote masivo del coronavirus aquí en el municipio Cabecera de ASO. Y para que la gente pobre se quede en casa y cumpla con el toque de queda. Acá en ASO están llegando semanalmente 5 mil raciones alimenticias, dándolas de las manos del padre Dubán, de las iglesias evangélicas, sin distinción de personas. No son suficientes, porque son 5 mil para la provincia. Y aquí hay comunidades muy pobres. Hay comunidades que tendríamos que estarlos atendiendo más continuamente. Ojalá sea un llamado a las autoridades para que podamos gestionar más ayuda para nuestras comunidades. Para CDN, Marcos Lorenzo.